¡Celebrar la vida! Vamos a empezar el día Con optimismo y alegría Vamos chapines, vamos trabajadores Arriba Guatemala, arriba triunfadores Viva la mañana Ven a celebrar la vida Viva la mañana Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana Bueno, esa es la probadita Esos niños llegaron y se retiran Que nosotros nos hacemos cargo del programa Ya mañana nos vamos a enterar qué pasó con eso ¡Qué emoción! No se pierdan el programa mañana Y el sábado aprovechando que es el Día del Niño El sábado es el Día del Niño Pero es festeco corrido Empezamos el sábado Que es el mero día Y hasta el domingo sigue la celebración Para celebrar a los chicos Nos encanta la idea A ver qué hacen esos chiquitos aquí en el set No puedo ni imaginármelo Bueno, mientras ustedes se comen el sanguchito Que está muy rico Yo les cuento que gracias a Saúl Emendez Todos los días puedo tener estos conjuntos Estos outfits tan bonitos realmente Los colores Hoy vengo con un verde esperanza ¿Verdad? Hoy sí tengo esperanza De que todo vaya a funcionar bien De que todo fluya de la mejor manera ¿Verdad? De forma positiva Y combinamos el verde con el azul Me encanta Es una combinación muy bonita Y estos pines tan característicos Que hace mucho tiempo ya está impulsando Saúl Emendez Ahí está Pañolitos de varios colores Me encanta ser como verde ¿Verdad? Este verde ¿Es verde limón? ¿Esto sería como verde limón? Es como verde limón, sí Es una variación del verde limón Verde limoncito Verdad Verde limonchelo ¡Eso! Es rico limonchelo Bien frío a esta hora de la mañana Bueno 9 con 8 con 39 minutos ¿A qué nos vamos ahora? Vamos a la Tipster Vamos a ver La Ale siempre Sí Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a la Tipster Soy Alejandra Guzmán Y hoy les quiero contar un poquito De cómo Makeos Este mes cuidará nuestro corazón Y el de nuestra familia Y es que esta semana Y la que viene Hasta el 30 de septiembre Vamos a encontrar Precios especiales Y descuentos En productos seleccionados Para poder cuidar nuestro corazón Acompáñame Y te explico cuáles son Makeos Es sin duda El mejor lugar Para buscar nuestra salud Y bienestar Sin que nos cueste más Esta semana Nos encontramos En Makeos Américas Pero esta promoción Está válida En todas las tiendas Makeos Hasta el 30 de septiembre Para cuidar tu corazón Y el de tu familia Además de encontrar Una variedad de productos Que nos ayudan A vivir mejor Esta vez Nos vamos al pasillo Del corazón Y allí Están los productos Light Que nos ayudan A mantener Nuestro nivel de colesterol En orden Y algunos de los productos Que hoy te contamos 40% de descuento En los tensiómetros Automáticos En el tensiómetro digital Y el termómetro microlife 50% de descuento En básculas Y tensiómetro microlife En sus modelos seleccionados Además Productos a precios especiales Como Omega 3 Cardio vital Cardio aspirina Entre otros No te olvides De utilizar El servicio A domicilio 2422 2422 O el servicio De WhatsApp 3422 3422 Para dudas O pedir tus pedidos Visítanos en Facebook Para conocer Más descuentos Muy bien Y entonces Espero que aproveches Todos esos descuentos Especiales En productos seleccionados Para cuidar Nuestro corazón Porque estamos En el único lugar En Guatemala Donde la salud Y el bienestar No cuesta más Estoy hablando de MAKERS Vámonos Mi medicina Desde juguetes Y snacks Hasta artículos De dermocosmética Vitaminas Y medicinas Cuidado personal Y mucho más ¿Y el abuelo? En MAKERS Encuentras de todo Para tu familia ¡Abuelo! Que no querrás Irte de la tienda MAKERS Es como mamá Ya sale Bueno En instantes Un artista nuevo Alejandro Sago Viene a mostrarnos Su material Acaba de sacar Un video Con su tema Así que en un ratito Para las pantonjas Ya tienen muchas 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 Personas Que lo siguen Alejandro Sago Así que A prepararse Para escuchar Esa canción Bueno Nos parece Bueno Y yo quiero que todos Ustedes se preparen Para poder creer O no creer Estas cosas Que nos presenta Pedro Que a veces De verdad Nos resultan Un poco extrañas Tiene historias divertidas Me gusta la forma En como nos la cuenta Y nos pone así En el misterio Y en el lugar Del objeto Son historias insólitas Historias de cosas Que ocurren Créalo o no Vamos Bienvenidos una vez más A Créalo o no Esta vez Les voy a pedir Que se imaginen Unas vacaciones En familia Sí Ay De esas merecidas Todos necesitamos Darnos tiempo libre Hasta a los osos Ah Sí, sí Los osos Pero ¿Cómo así? Los osos Sí, los osos ¿Quién dijo Que los animales No pueden usar Una piscina Y pues Disfrutar de un relax O sea Así Bien normal Típico En esta ocasión Les traigo una noticia Bastante curiosa Y muy linda Sí, sí Muy linda Créalo o no Un trío de osos En Pasadena, California Decidieron dar Un paseo Por el vecindario Y ¿Por qué no? Darse un rico chapuzón En la piscina De su vecino Más cercano Y es así Como Juan Por su casa Ellos pasaron Por su casa Pues resulta Que esta familia Peluda Irrumpió En un condominio Y no precisamente Por Una tacita de café Claro que sí Pase usted Después de usted Perdón Esa es otra vecindad Ellos querían Refrescarse Y nadar un rato En esta deliciosa piscina En el video Podemos observar A los tres osos Chapoteando Jugando muy felices Y contentos Como si fuera Su residencia Eso sí Con supervisión De la mamá osa Nadaban Se sumergían Y seguían disfrutando De sus vacaciones En la ciudad Solo faltaba Una piña colada Con toda la sombrillita Pero pongámonos a pensar ¿Es esto una venganza? ¿Esta es la casa De ricitos de oro? ¿Tendrá que ver Con la sopa caliente Que dejaron en la mesa Los osos En aquella oportunidad? ¿O solo querían Desquitarse usando la piscina? A todo esto Salta la pregunta ¿Alguien nadó En mi piscina? Lo cierto es Que estos osesnos La pasaron muy bien Tanto que están Muy agradecidos Con su mamá Y se despiden así Gracias mami Te quiero ¿Y saben qué? Yo los quiero a ustedes ¡Hasta la próxima! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿Se imaginan Que se les metan Unos tozos en la piscina O en Miami Que es tan común Que lleguen caimanes A las casas De los peores Que se les metan Pingüinos en la cama Vamos aclarando el panorama Hay pingüinos en la cama Eso sí está pegado Sí, ¿no? Vamos aclarando el panorama ¿O sabes que sería peor? Búscas en la casa Búscas en la casa Búscas en la casa Está bueno Muy bien Nos vamos a ir Andamos divertidos El café nos potencia Tenemos tanto para hacer Tenemos tanto para hacer Este fin de semana Porque vienen Feriados largos El del 20 ¿Verdad? Ah, ese está buenísimo Hay que estar preparados O para irse este fin de semana ¿Por qué no? Verito, usted que regresa A su lugar de origen Me voy a mi tierra Esa chela que la está reclamando Sí, porque por allá Por el occidente Vuelve la oveja descarriada Le podemos quitar el descarriado Por favor La oveja acatarrada Ah, eso, eso La oveja acatarrada Acatarrada Pero bueno Sí, lo que sí vamos a hacer Es pasar a la Fórmula 1 ¿Por qué? Porque me gusta que me consientan Porque me gusta la calidad Me gusta que me den producto Número uno en el mundo Y sobre todo Con un excelente servicio Sí Por más de 50 años La excelente atención Calidad y buen servicio Han sido los ejes principales De Gasolineras Fórmula 1 Por ello siguen trabajando Para darte lo mejor en todo Recuerda que los puedes visitar En la tienda Supermarket En donde encontrará Los mejores precios Ofertas y promocionales De temporada Además disfruta De agradables momentos En las exclusivas Salas VIP Las primeras del mercado Recuerda Gasolineras Fórmula 1 Líder en servicio Es que ¿saben qué? Esas salitas VIP son re bonitas Con aire acondicionado Exacto Y hay tele Hay periódicos Hay revistas Entonces la mecánica Es la siguiente Digámoslo así A ver Llegan ustedes Y dicen Bueno mire Quiero que me llene el tanque Bueno Ay Ricardo No, está bien Quiero que me llene el tanque Que me lo fulee Que me revise las llantas Que me revise el aceite Que me revise el agua Etcétera, etcétera Y se van a la supermarket Agarran su cafecito Un snack Se van a la sala VIP Mientras los chicos Están rápidamente Haciendo todo lo que Porque son muy competentes Son muy rápidos Y ahí en la sala VIP Viendo tele Leyendo una revista Tomándose su café Cuando ustedes salen Su carro está Como un nueve Que bonito ¿Qué tal? ¿En dónde está Gracias chicos Que lindo Que lindo todo Bueno Muy bien Después de haber disfrutado Este magnífico desayuno infantil Anticipándonos a lo que Vamos a celebrar El sábado El día de todos los niños De Guatemala Vamos ahora con más cosas Porque en la sala Ya está Pedro Con muy buenos invitados Eso Adelante Muchas gracias compañeros Y bueno Ayer que se la estaban pasando Bastante bien Pero yo también De este lado De la salita También la estaba pasando bien Conversando allá con amigas Con amigas allá de la casa Con amigas allá del canal Y en esta oportunidad Pues que nos traen siempre Cosas buenas Recuerden que siempre Pues hay que estar con gente Que sume Con gente que ayuda Y este es el caso Entonces de la siguiente entrevista Les quiero presentar entonces A Maciel López Coordinadora de publicidad Y también a Diana Bonilla Gerente de comunicación De Fundal Porque nos traen Cosas buenas Para que usted también Pues pueda ayudar Por medio de una cuponera Que seguramente usted Ya la conoce Así que bienvenidas ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días Muchas gracias por la invitación Bueno, a ustedes por venir ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? También muy bien Aquí pues un honor Estar en representación De todas las fundaciones Que formamos parte De este proyecto Bueno y entonces Yo en mis manos Tengo entonces Esta cuponera Que es compartir Es bueno Para el corazón Por si la quieren ver Para que la reconozcan Que la empiecen ya A reconocer seguramente Ya muchos guatemaltecos Pues ya la tienen en sus manos Porque está vigente Desde agosto Y todavía pues tenemos Un tiempo más Para aprovechar Todavía tenemos tiempo Tenemos tiempo Para llamar desde ahorita La cuponera se empezó A vender desde el primero de agosto Y termina su venta El 15 de noviembre Lo importante es Que termina la venta Pero todavía los podemos canjear Hasta el 31 de diciembre De este año Así que toda la temporada De convivios De fiestas que salen Pues la cuponera Es una buena herramienta Para pasarla siempre bien Hacemos como una cooperacha Entre todos Yo llevo la cuponera Y únicamente son 100 quetzales Lo interesante De este proyecto De responsabilidad social Empresarial de dominos Es que no solo ayudas No que nosotros Como dominos Te consentimos La buena labor Tú pagas 100 quetzales Por esta cuponera Pero recibes 10 cupones valorados En más de 1000 quetzales En producto Entonces Esta es una buena razón De la Por la cual nosotros Decimos que compartir Es bueno para el corazón Porque tú no solo ayudas Con tus 100 quetzales Nosotros podemos ayudar A estas 8 fundaciones Sino que encima Comes delicioso Pues sí Estoy viendo Mira por ejemplo Tenemos entonces Una pizza grande De un gris Gratis Luego tienes 50 quetzales De descuento También hay para los golosos También tenemos También tenemos El pastelito De ánsura También Si no terminas Con el pastel Con 50 quetzales De descuento En la compra De un pastel grande Y lo que más llama La atención Entonces que no solo Es fundal También la que va a ser Beneficial Sino que también Hay muchas fundaciones Que bueno pues Trabajan arduamente Durante muchísimo tiempo Para que estén Pues todos Todos los compañeros Que ellos Pues guardan De bajo su ala La verdad Para que estén bien Contanos un poquito Diana Si somos ocho fundaciones Pueden ver todas las fundaciones En la cuponera Está Castillo Love Está Vocer Está Prusadeco Somos ocho fundaciones Que trabajamos En diferentes ámbitos Así que al momento De apoyar con la cuponera Están apoyando Proyectos de educación De salud Dirigidos para niños Para jóvenes Para personas De la tercera edad Incluso Así que es una forma También muy completa De colaborar A veces nos cuesta Decidirnos por una causa Pues ahora tienen la opción De apoyar muchas causas A través de la cuponera Que tiene un valor De cien quetzales Y que pues ya han visto Las promociones Se regresa y se multiplica A mí me gusta mucho Y me llama la atención también